...es un fragmento de tiempo que no volverá, es también una forma de convertir en perdurable lo efímero. La idea de detener el tiempo, de capturar imágenes y preservarlas ha acompañado al ser humano desde épocas antiguas. Nuestro invitado al programa de hoy, José Antonio Mañas, es ingeniero en informática e ingeniero técnico industrial por la Universidad de Málaga. Como profesor asociado ha impartido asignaturas de estadística y metodología de la investigación y del trabajo. Es también profesor honorario de la Facultad de Ciencias de la Educación. Junto a Jesús Asensi fue socio fundador en el año 2019 del Museo Andaluz de Educación que tiene su sede en Alaudín de la Torre de Málaga. José Antonio, bienvenido a la memoria. Gracias y bueno pues muy agradecido por invitarnos al museo y a mí a tu programa. Desde su invención la fotografía se ha asociado a la memoria y al anhelo de atrapar el tiempo. Sí, efectivamente. La humanidad desde siempre ha intentado capturar esas imágenes, esas escenas para el futuro. Recordemos las pinturas rupestres o toda la producción artística que hizo Roma o Grecia, incluso Mesopotamia. Y por supuesto toda la pintura que llena nuestra más conocida espinacoteca. Pero todo era muy laborioso porque pintar era difícil hasta que empiezan los primeros pasos con esta nueva técnica, la fotografía. En el año 1686 el monje alemán Johann Zahn ilustró en su obra Oculus Artificialis varios tipos de cámaras ópticas portátiles de tamaños suficientemente reducidos. Tenían estas cámaras una característica especial, una pantalla de cristal traslúcido con interiores pintados de negro para evitar reflejos y también luces parasitarias. Su cajón era de madera de 20 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo. En su interior disponía de una lente movible que permitía el enfoque y una abertura regulable para controlar la luz que entraba en la caja. Esta primera cámara oscura es el antepasado quizás más significativo, José Antonio, de la cámara fotográfica. Permitía proyectar en una habitación a oscuras las imágenes del exterior, aunque del revés, a través de un pequeño en la pared. Sí, a mí me gusta empezar a hablar de la cámara oscura recordando a Johannes Kepler, que para mí es una figura científica importantísima. Él hace una conexión entre la cámara oscura y un telescopio para observar la Luna. Posteriormente hay muchos cambios, pero deberíamos empezar a hablar desde Aristóteles en el siglo IV a.C., que en sus escritos ya aparece este instrumento. Posteriormente, ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci empieza a buscar una utilidad práctica al invento. Y los otros italianos, como Cardano o de Laporta, van añadiendole lentes, lentes por lenteja, porque es una lente biconvexa, y se va mejorando lo que es el uso de esta herramienta. Más adelante, con otros pintores como Werner o Durero, se les da una aplicación práctica. En aquel momento eran los pintores los que se metían dentro de una habitación, de un elemento, para pintar con ese reflejo que tenían enfrente de la pared. En el año 1802, después ya de llevar unos años estudiando la imagen fotográfica y el funcionamiento de la cámara oscura, los ingleses Thomas Whitewood y Humphrey Davy publicaron la descripción de un método para copiar pinturas en cristal y hacer perfiles de figuras por acción de la luz sobre nitrato de plata. Ensayando esta técnica, Whitewood obtuvo imágenes de siluetas y especies botánicas, insectos y también plantas sobre papel y sobre cuero humedecido. Pero tanto él como su amigo y colaborador Humphrey Davy no supieron finalmente fijar esas imágenes, es decir, conseguir que pudieran perdurar en el tiempo. Al carecer de un fijador, era imposible conservarlas. Pese a todo, el trabajo de estos pioneros sirvió de base para experimentos posteriores y también más exitosos. La labor de Thomas Whitewood y de Humphrey Davy influyó directamente en generaciones posteriores que estudiaron y que mejoraron el arte de la fotografía. Hacia el año 1822, 1826, no hay una certeza exacta, en una finca de Saint-Louis de Barents, en la región de Borgoña, en Francia, fue tomada la que es considerada la fotografía más antigua que hoy se conserva. La realizó desde la ventana de su casa Joseph Nicefort Nietzsche, un inventor francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Nietzsche utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de metal de zinc, estaño y plomo, tratada con betún de judea y fijada con aceite de lavanda. Necesitó ocho horas de exposición al sol para fijar sobre el metal la imagen imperecedera de un paisaje. En la fotografía, titulada Poin de Videgras o Punto de Vista de Selegras, se observan los tejados de algunas casas abriendo paso al campo. El original se conserva en la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos. Aunque se considere a Nicefort Nietzsche, padre de la fotografía, conviene precisar, José Antonio, que este invento fue el resultado coral de otras muchas tentativas en el campo de la física y de la química, ensayadas al mismo tiempo, además, en diferentes países. Claro, en aquel momento de la historia había muchas personas que estaban trabajando sobre el tema de la fotosensibilidad, es decir, cómo fijar imágenes. Tenemos casos como Hipólis Bayard o Fox Talbot que están haciendo experimentos. Pero es Nietzsche quien, después de varios trabajos con litografía, descubre que con una placa de peltre, que era esta aleación que tú citabas, recubierto con aceite de lavanda y con betún en aquel momento, ahora veremos que probó otras cosas, pues logró, después de muchas horas, fijar una imagen que ha pasado a la posteridad. Pero él, antes, había tratado de conseguirlo con otros elementos químicos, como la resina de gallac, que era una especie de resina que cambiaba de color del amarillo al verde y se volvía insoluble. O, después, con el betún de Judea, que tenía también algunas particularidades, que se volvía no soluble ante los alcoholes. Y, por último, las placas de plata o de otros elementos con vapores de yodo. Y, bueno, pues fue la gran revolución. En la década de 1820, en la ciudad de París, el pintor y escenógrafo Luis Jaguer creó los dióramas. Estas eran exhibiciones pictóricas que tenían efectos lumínicos. También pintó lienzos ilusionistas con ayuda de la cámara oscura de la que estamos hablando. Esta experimentación en los espectáculos teatrales llevó a Daguer a incursionar en la fotografía. Se asoció con Josef Nietzsche en el año 1829 y con él colaboró durante los siguientes cinco años tratando de mejorar la calidad y la luminosidad de las imágenes obtenidas con la heliografía. A partir de las experiencias previas de Nietzsche, Luis Jaguer inventó la daguerrotipia, una nueva técnica que reducía el tiempo de exposición necesario para obtener una imagen. Boulevard d'Itample de París, del año 1878, es una de las más icónicas fotografías tomadas con daguerrotipo en el año 1838. Luis Jaguer necesitó entonces un tiempo de exposición inferior a 15 minutos para poder tomar esta imagen. El daguerrotipo, José Antonio, tuvo un valor histórico incalculable. Fue la forma más conocida de fotografía durante mucho tiempo hasta que fue reemplazada ya a partir del año 1860 por otras tecnologías más baratas y también más eficientes. Bueno, algún comentario sobre Luis Jaguer. Luis Jaguer era un comercial que insistió muchísimo con Nietzsche hasta que lo convenció para firmar un contrato con él y poner en marcha una empresa para trabajar sobre este nuevo invento de la fotografía. Muere en Ipse, pensamos que debido a los gases de mercurio, y él ya se hace cargo de la empresa. A continuación, tras varios intentos, consigue hacer el primer daguerrotipo, la primera prueba. Era un elemento muy especial porque solo se obtenía un positivo, no había otra forma, era un elemento único y que se hacía expresamente para una persona para un determinado momento. El daguerrotipo tuvo un éxito inmediato y él le vende la patente a Francia, al gobierno francés, y se hace mundialmente conocido. Pero poco a poco la técnica sigue avanzando y aparece Fox Talbot, que da origen al calotipo. El calotipo es un invento que crea el primer negativo, que mediante unas sales de plata, mezclado con ácido gálico y después revelado con hiposulfito, consigue tener un negativo al cual poner un papel sensibilizado y obtener una fotografía. Robert Cornelius, un empresario estadounidense, fue otro ilustre pionero de la fotografía. En 1831 comenzó a trabajar en el negocio familiar. Su especialidad era el chapado de plata y el pulido de metales. Ayudado de su propio conocimiento en química y en metalurgia, Cornelius intentó perfeccionar el daguerrotipo en su ciudad natal, en Filadelfia. En octubre o noviembre, no se sabe muy bien, del año 1839, hizo un retrato de sí mismo a las puertas del negocio familiar, con una cámara oscura que él mismo había fabricado, construida a partir de una caja de hojalata con el anteojo de unos gemelos de teatro. Posó con los brazos cruzados, el pelo despeinado y ligeramente descentrado en esta placa. Hay quien considera que este es el primer autorretrato fotográfico. Hay otro autorretrato que compite por el primer puesto en la historia de lo que podríamos denominar el selfie. Es posterior, es de diciembre del año 1920, lo están viendo ahora. Es un autorretrato grupal de los fotógrafos de la Byron Company, autografiados en una azotea de la ciudad de Nueva York, sosteniendo en la mano una cámara con el objetivo apuntando a ellos mismos. La autofoto de Robert Cornelius, a diferencia de la de Joseph Byron y sus cotianos, no se hizo sosteniendo en mano la misma cámara con el objetivo apuntando a uno mismo, era más bien una imagen obtenida a través del reflejo del fotografiado en el espejo. Sí, el caso de Cornelius es un caso muy especial, porque Cornelius ya tenía su vida resuelta. Tenía una empresa familiar que se dedicaba al plateado y al pulido de metales. Entonces, conoce la nueva técnica de Daguerre y él, con la curiosidad que tenía en aquel momento muchísimas personas, empieza a hacer sus propios experimentos. Él hace ese primer daguerrotipo, yo le diría autorretrato, pero lo hace distinto porque lo hace reflejándose en un espejo a las afueras del negocio familiar. Se conserva ese selfie en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y, a partir de ahí, crea un laboratorio de fotografía para hacer daguerrotipo. Hace 50 o 60 fotos más a familiares y amigos y, después, pierde un poco la emoción por la fotografía, se dedica a su propio negocio, crea una lámpara de queroseno que se vende en todo el mundo, un mecanismo de chispa para encender candelabros eléctricos y, bueno, pues, al poco tiempo, a los 5 o 6 años, deja, abandona el tema de la fotografía. Henry Fox Talbot, del que hablaba José Antonio hace unos segundos, científico e inventor británico, es, ante todo, conocido por inventar el calotipo, el sistema que resolvía el paso del negativo al positivo y que permitía obtener de un solo negativo multitud de copias fotográficas. Esta técnica revolucionó el arte y la fotografía de medios del siglo XIX, permitía capturar la luz y la sombra de una manera más suave y difusa y, además, daba a las imágenes una sensación más pictórica y romántica. El calotipo atrajo a muchos artistas y fotógrafos de la época, especializados sobre todo en paisajes y en arquitectura, principalmente en Gran Bretaña y en Francia. Los primeros fotógrafos calotipistas, principalmente ingleses y franceses, como explicábamos, entraron en nuestro país, en España, a partir de 1849, sobre todo atraídos por las tierras del sur, la literatura romántica y también los libros de viajes. Claudio Gallen Wilhouse fue uno de los primeros fotógrafos calotipistas que viajaron por nuestra tierra, por Andalucía. La historia suya son los primeros calotipos en suelo español tomados en las ciudades de Sevilla y de Cádiz. Como Gallen, otros fotógrafos, Gustave de Bocor, Luis de Clare, Charles Clifford, Alphonse de Lone y Eduard Quintenison recorrieron el sur peninsular muchas veces por caminos polvorientos, con equipos fotográficos y químicos muy pesados y, además, cargados sobre mulas. Porque por aquel entonces, José Antonio Lacámara era todavía un aparato difícil de transportar y en sus viajes el fotógrafo necesitaba trasladar un pequeño laboratorio para poder revelar sus fotografías. Claro, el libro de Fox Talbot, The Pencil of Nature, fue como un bestseller. Y todo el mundo se lo compró, se lo leyó y a la aventura. Vamos a intentar fotografiar paisajes, todos mis viajes, monumentos, etc. Estas dos personas que tú has nombrado, Wilhouse, es un médico inglés que está haciendo un crucero por el Mediterráneo, llega a Sevilla y fotografía las distintas plazas de Sevilla. Y Bocor, diez años después, ya ha avanzado mucho más la técnica fotográfica, la práctica química, y era un aristócrata francés que también hace distintas fotografías del sur de España. Estas fotografías se conservan en la Universidad de Navarra y son las primeras fotografías paisajísticas de monumentos que se conservan en nuestro país. Aunque durante mucho tiempo la fotografía fue considerada una curiosidad científica con fines experimentales, poco a poco se fue revelando su faceta artística y sobre todo su poder documental. En 1855, y por expreso deseo de la corona inglesa, el fotógrafo Roger Fenton retrató con su cámara la guerra de Crimea. Fenton viajó a la península de Crimea con un carro acondicionado como cuarto oscuro. Años después, a final de siglo, el periódico inglés de Greifig envió a otro fotógrafo, al alemán Reinhold Thiele, a Sudáfrica para que documentara la guerra de los Boeres. Fenton y Teinholz fueron quizás pioneros del fotoperiodismo. Pero los avances en la fotografía continuaron con el paso de los años. En 1859, Thomas Sutton, un ingeniero de formación y un inventor por vocación, desarrolló la primera cámara panorámica con lente gran angular. Esta cámara era capaz de capturar una imagen en un arco de 120 grados. Dos años más tarde, en 1861, creó la primera cámara reflex de un solo objetivo. Aunque ya existían, por entonces, algunos prototipos, Thomas Sutton fue el primero en incorporar a la cámara un espejo que reflejaba la luz procedente de la escena y la dirigía hacia el visor, hacia el ojo del fotógrafo. Thomas Sutton dejó como legado un diccionario de fotografía que incluía artículos enciclopédicos, sobre todo los aspectos del proceso fotográfico, en su mayoría escritos por él mismo. Sí, Sutton es otro caso especial en la historia de la fotografía. Sutton estudia en Cambridge, estudia, como tú dices, una ingeniería y después arte, y un buen día toma un daguerrotipo, una fotografía para su negocio y a continuación conoce a un daguerrotipista y se enamora de la técnica. Empieza a hacer daguerrotipos y a continuación viaja a Italia y a Suiza con su familia. Hace muchísimas fotografías ahora de calotipo, porque ha aprendido esa técnica y al regreso al Reino Unido monta un estudio para hacer reproducciones de esas fotografías que ha realizado. A continuación empieza a escribir en distintas revistas, incluso hace un manual del calotipo y escribe una obra muy famosa que es el Diccionario sobre fotografía. Pero aparte de su faceta como escritor, bastante ingente, también fue un investigador y un creador. Como tú decías, crea una lente panorámica con una esfera llena de agua que proyecta la imagen sobre un arco y crea la primera fotografía panorámica. A continuación también aparece el reflex, lo que todos conocemos en las cámaras de hace poco, en la cual mediante un espejo y un prisma podíamos ver la imagen. Y por último, hace trabajo, empieza a trabajar con el color. En el año 1861 y para demostrar una de sus teorías, el físico y matemático escocés James Clark Maxwell encargó a Thomas Hutton, el inventor de la cámara de reflex, que fotografiara tres veces una cinta de tela y que utilizara en cada uno de los disparos de la cámara un filtro de color diferente, rojo, verde y azul. Tras el revelado, las imágenes fueron trasladadas a cristales y lanzadas a una pantalla de tres proyectores, cada uno de ellos equipado con el mismo filtro de color original. En esa pantalla, las tres imágenes superpuestas formaban una sola imagen en color. Y hoy Maxwell y Sutton son recordados por ser los creadores de la primera fotografía a color permanente. Sí, Sutton, como decíamos antes, intenta conocer todos los procedimientos. Conoce a James Clare Maxwell, el padre de la teoría del electromagnetismo, las famosas ecuaciones de Maxwell, y hacen un experimento conjunto que es fotografiar una cinta de tartán, esto es una cinta escocesa, mediante el procedimiento que tú has mencionado. Pero existía un problema, en aquel momento las placas de vidrio que hacía en la fotografía no eran pancromáticas, es decir, no eran capaces de reflejar todos los colores. Entonces, los filtros que utilizó filtraban muy bien el azul, escasamente el verde y casi nada del rojo. Con lo que acá el experimento, pues bueno, podemos decir que es un pionero, un experimento pionero en el color, pero no llegó ahora a tener el éxito que se esperaba. Hay que esperar bastante más tiempo, hasta prácticamente el año 1903, en que los hermanos Lumière ponen en marcha su propio modelo de fotografía en color. Era una placa de blanco y negro sobre la que se habían depositado unos granos de fécula de patata, coloreadas con rojo, verde y azul. Entonces, cuando se revelaba la placa, y si la ponías esa placa a través de un vidrio, de un cristal iluminado del exterior, se veía en color. Volviendo hacia atrás, en el tiempo, el 4 de septiembre de 1888, 136 años atrás, el empresario, inventor y filántropo neoyorquino George Eastman patentó la primera cámara Kodak de la historia y con ella el primer rollo de película que sustituía a la placa de cristal. La cámara de Eastman tenía forma de caja, era de tamaño pequeño y cargaba en su interior un carrete de película de papel desplegable. Costaba 25 dólares, solo había que pulsar un botón para hacer una foto. Del revelado fotográfico se encargaba el propio laboratorio de Kodak, que después enviaba las imágenes en papel a sus clientes. Con la cámara Kodak de rollo de película nacería la fotografía de uso popular. Sí, Eastman es otro revolucionario en la fotografía. Hasta ese momento, en realizar fotografía, tenías que saber prácticamente de todo, de todo, desde lo que era tomar la fotografía y después todo el proceso revelado con la dificultad que tenían los conocimientos de química a la hora de saber exactamente el tiempo, las cantidades de cada uno de sus productos. Eastman no. Eastman tiene la idea de separar lo que es la toma de la fotografía del revelado de la fotografía. Esta nueva filosofía sirve tanto para los profesionales, porque pueden seguir realizando su trabajo, como, por supuesto, a todo el mundo aficionado que quisiera entrar en este mundo. Si Kodak fue el artífice del rollo de película, el segundo gran cambio que contribuyó a la difusión de las cámaras fotográficas fue la invención del carrete de película, que permitía hacer más de una fotografía cada vez. En 1913, el ingeniero alemán Óskar Barnack, que trabajaba para la empresa Leitz, dedicada al desarrollo y a la fabricación de dispositivos ópticos, creó el primer prototipo, era la UR Leica. Y años después, en 1925, la Leica 1, más rápida aún, y además con un carrete incorporado. Esta cámara Leica fue toda una revolución para la fotografía, sobre todo para los fotorreporteros, que tuvieron en su mano una nueva herramienta muy pequeñita, capaz y rápida de capturar imágenes en cualquier lugar. Claro, el formato de 35 milímetros es un formato que estaba inicialmente pesado para el cine, pero que se utiliza en esta Leica, la Leica 1, que es una cámara pequeña, compacta, fácil de manejar, fácil de intercambiar el carrete, que además llevaba un mecanismo de arrastre mecánico interno, que además se le podían cambiar el objetivo, ahora lo llamamos gran angular y teleobjetivo, aquel momento se llamaba corta y larga distancia, y además tenía sincronización con el flash. Hasta ese momento el flash era un mecanismo con magnesio, hasta que aparecieron las famosas lámparas. Esta nueva herramienta, esta pequeña cámara portátil, supone un cambio en el periodismo, porque fotógrafos como Robert Capa, Eric Solvon, empiezan a utilizar esto para fotografiar, sobre todo escenas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación la prensa, las revistas, empiezan a incorporar bastante cantidad de imágenes en sus publicaciones. En el año 1943 el científico estadounidense Edwin Land estaba de vacaciones con su familia cuando su hija le preguntó por qué no podía ver la foto que acababa de tomar su padre. Su inocente pregunta ayudó a Land a soñar la idea de una cámara instantánea. En 1948, y después de varios años de investigaciones y ensayos, Land desarrolló un prototipo que derivó en la primera cámara instantánea del mercado. Era la Polaroid Land 95. El equipo de exposición y revelado de la película estaba contenido dentro de la propia cámara. El fotógrafo no tenía nada más que encuadrar la toma y presionar el botón del obturador para capturar la imagen. La propia cámara expulsaba, un poco después, la fotografía por una abertura frontal. Estas cámaras Polaroid salieron al mercado en 1948 a precios sobre todo pensados para la clase media de la posguerra mundial. Y fue esta cámara el buque insignia de Polaroid hasta que comenzó la era digital, de nuevo en los últimos años. Incluso ha vuelto a gozar de una cierta popularidad. Sí, Land era un físico, había estudiado en Harvard, había trabajado sobre filtros polarizadores de la luz. De hecho, crea una empresa que se dedica a ello, la Polaroid, que utiliza para gafas de sol, para temas científicos, para, por ejemplo, las famosas gafas de visión 3D y también, posteriormente, para las pantallas LCD. Él inmediatamente empieza a pensar la solución y tres años después presenta su primera cámara compacta Polaroid que expulsa una fotografía que se positiviza de forma automática. La presenta en unos grandes almacenes, y los compañeros de su empresa dijeron que no se iba a vender. Fabrica 60, pone a la venta 57 y en la Navidad de 1948, en un solo día, se venden todas las cámaras. A partir de ese momento empieza él a seguir trabajando y, sobre todo, a poner en marcha otros proyectos dentro de la propia casa Polaroid. ¿Qué sería, José Antonio, de la fotografía si los grandes fotógrafos y fotógrafos? Si hubo en algún momento un lugar que concentrara la mayor cantidad de grandes nombres de este arte fue el final de los años 40 del siglo pasado. Jerry Cartier-Bresson y otros colegas, entre ellos Robert Capa, del que hemos hablado antes, decidieron unir sus fuerzas para defender los derechos de los fotógrafos. Y con esta idea, en 1947, fundaron la agencia Magnum, probablemente la asociación fotográfica más influyente de la historia contemporánea. Por ella, pasaron muchos de los más importantes fotógrafos. El catálogo de la agencia es hoy uno de los más valiosos y cotizados de la fotografía documental. Una de las mayores evoluciones también en la historia de la fotografía se gestó en la década de los años 70 del siglo pasado, en 1975. Volvemos a Kodak. Encomendó a uno de sus ingenieros, a Steve Samson, el desarrollo de un prototipo de cámara que no emplease película, sino un sensor electrónico. Samson utilizó piezas de Motorola, algunos sensores y una lente para crear la primera cámara fotográfica digital, o mejor dicho, el primer prototipo de una cámara electrónica antecesora de las cámaras digitales que llegarían al mercado unos años después. Aquella cámara superaba los 3 kilogramos de peso. Solo hacía fotos en blanco y negro, pero con una resolución estratosférica. Las capturas de imagen se almacenaban en una cinta magnética y luego se visualizaban en un pequeño visor. Kodak patentó la cámara digital en 1978, José Antonio, en 1991 comercializó ya esta nueva tecnología. Es verdad que Motorola había hecho una experiencia justo anterior, pero no era ni digital ni guardaba fotografía. Él crea un prototipo, digamos, a base de cosas que tenía por allí. Tiene de Motorola un conversor analógico digital, de la propia casa Kodak tiene un objetivo y de la Fair Sheet Simiconducto tiene un CCD, un sensor que es capaz de recoger esa imagen. Con su compañero de laboratorio le dicen a otra persona que pose. Bueno, tardan 23 segundos en hacer esa fotografía y la graban en una cinta de cassette que para después recuperarla tardan prácticamente lo mismo. La primera vez que lo hicieron salía la imagen borrosa completamente, Samsung no desespera y toca esos cables internamente de ese prototipo hasta que aparece la imagen ya clara y nítida. Hoy todos nuestros smartphones, nuestros teléfonos inteligentes llevan cámaras muy competentes, todas capaces de capturar fotografías y también de grabar vídeo. Combinar los teléfonos móviles con las cámaras costó mucho más de lo que imaginamos. Los japoneses fueron los primeros en hacerlo con un teléfono Sartre. Otros fabricantes más tarde, Sanjo, Nokia o Sony, lo hicieron y fue Philippe Kahn, un visionario y emprendedor francés, el que dio la comunicación visual instantánea compartiendo el 11 de junio del año 1970. 97, una foto de su hija recién nacida a través del correo electrónico. Kahn tomó esta fotografía con un Motorola Startac modificado con la óptica de una Casio. Este empresario francés utilizó la señal de su teléfono móvil para enviar la foto desde el ordenador portátil a su ordenador personal. Desde allí envió esta imagen por correo a familiares, amigos y a colegas de trabajo. Es el último gran cambio en la historia de la fotografía, la telfonía móvil dotada de cámaras fotográficas. La mayor revolución llegó en 2007 con el lanzamiento del iPhone, del teléfono iPhone, que inició la masiva popularización, José Antonio, de la fotografía que vivimos hoy en día. A nosotros nos parece que esto hace mil años, que tenemos esta posibilidad, que tenemos todos en el bolsillo, de hacer fotografías y fotografías de forma... sin mirar el número de imágenes que tomamos. Pero esto no ha sido siempre así. Como tú decías, Kahn acaba de ser padre, sus amigos le dicen que quieren una imagen de su hija, que acaba de nacer, y en ese intervalo de tiempo entre que su mujer da luz hasta que él puede hacer esa fotografía, empieza a pensar cómo hacerlo. Entonces, coge su cámara digital, no un teléfono, una cámara digital, hace una fotografía, conecta, pasa el fichero a su ordenador portátil, lo manda a través de su teléfono normal, como si fuera un fichero, lo recibe su ordenador de sobremesa de casa, y a través de correo electrónico se lo envía a su lista de contacto para que conozcan a su hija que acaba de nacer. Fíjate que acaba de crearse la comunicación en tiempo real, aunque no es directamente con una cámara. En una época como esta, de inmediatez y de virtualidad, lo efímero se impone. José Antonio Mañas, gracias por este tiempo de charla en la memoria y mucha suerte en sus proyectos futuros. Muchas gracias a vosotros. Con el paso del tiempo, la fotografía se ha convertido en una forma invaluable de preservar la memoria, de unir generaciones por lazos intangibles y también imparecederos. Es una manera de descubrir el pasado, de los espacios que transitamos, de los episodios que ilvanaron nuestra historia hasta la telaraña que sostiene nuestro presente. Si la memoria es, a fin de cuentas, una capacidad humana para resistir el olvido, la fotografía es un intento, de alguna manera fallido, pero muy hermoso, de detener el tiempo para no perder la memoria. Esta aventura a la que llamamos memoria concluye hoy agradeciéndole a ustedes, telespectadores, la complicidad y la confianza en el trabajo que este equipo, el equipo del programa, ha realizado durante los últimos cinco años. Y qué mejor que una cita del escritor Jorge Luis Borges para despedirnos de ustedes. Decía el maestro que somos nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes y también de espejos rotos. Lea, no dejen de hacerlo, reflexionen y sobre todo debatan sus ideas. Adiós, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!